Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Cruz Azul después de la penosa actuación que tuvieron ante los rojinegros del Atlas, usted recuerda el pasado fin de semana, en el campamento celeste es indispensable salir del bache en el que se encuentran inmersos, esto lo dicen los jugadores y los técnicos. Usted sabe que han perdido dos partidos seguidos en el presente torneo. Vámonos con Víctor Altamirano. Cuatro partidos perdidos para este Cruz Azul. Nueve puntos que los mantienen en la parte baja de la tabla general. Aunque Atlas le dio un golpe más bajo a la situación de esta máquina, hasta el momento el apoyo a Luis Fernando Tena sigue estando vigente. Hasta ahorita está, esa es la realidad. Pero la paciencia en la directiva celeste tiene fecha de caducidad. El fútbol es de riesgos, es un juego, entonces solo se tendrá que esperar, se tendrá que analizar y se tendrá que platicar con la directiva. León, Tijuana y América serán sus siguientes rivales de este Cruz Azul en 15 días, donde la obligación es sumar las nueve unidades para por lo menos pensar estar en la liguilla. Sí, hay que empezar en principio a adquirir ese funcionamiento que te haga ganar el primer partido y de ahí agarrarse para surgir nuevamente en el trampolín ese para ganar tres, cuatro, cinco partidos consecutivos. Esa es la idea para poder lograr los objetivos. Informó Víctor Altamiraz.